¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuando con el curso de Eva SE, nos toca ver el tema de nuestras excepciones personalizadas. Y bien, ¿para qué es útil esto? En algunos sistemas tenemos alguna lógica de negocio en particular, en donde tenemos que manejar ciertas situaciones o errores, por decirlo de esta manera. Y son errores propios, errores personalizables, que quizás nos puedan servir un poco más para ordenar nuestro código. Bien, vamos a proceder a hacer el ejercicio. Vamos a borrar lo que teníamos en el tutorial anterior y solamente nos vamos a quedar con el método, vamos a quedarnos con la instancia del objeto, simplemente. Vamos a crear una excepción para verificar la edad de un usuario, es decir, que sea una edad válida, por decirlo así, de esta manera. Y poder avisar al usuario, caso contrario suceda una excepción, es decir, si el usuario ingresa a una edad de 200 o 500 años, por decirlo de esta manera. Ok, vamos a proceder con el código. Para ello nos apoyamos en una clase que vamos a crear, nueva clase, y le vamos a llamar la clase que nosotros gustemos. Le indicamos el nombre, edad, excepción. Lo voy a poner acá, excepción. Como gustemos, ustedes pueden poner el nombre que deseen. Y bien, para ello, definir la excepción personalizada, necesitamos heredar, o usando la palabra extends, de la clase exception, que es la clase mayor, por decirlo así, y la clase padre de las excepciones en Java. Pueden también tener la clase runtime o otras clases que se utilizan para este tipo de excepciones personalizadas. Pero por fines didácticos vamos a quedarnos con exception. Definimos un constructor, en este caso, lo voy a llamar así, edad, excepción, constructor, lo voy a llamarse así. Dentro de él vamos a recibir un parámetro, que va a ser acá un mensaje, y se le pasamos al constructor de la clase que estaré dando, ese valor. Ok. Suficiente. Suficiente. Con eso tenemos la implementación de nuestra excepción. Ahora, en nuestro curso de CE, en nuestra clase, vamos a definir una lógica haciendo invocaciones a esta excepción que hemos creado. Y vamos a borrar esto, y hacemos lo siguiente. Vamos a hacer un System of Print. Ingrese su edad. Declaramos acá un Scanner. 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 System. Importamos, y tenemos eso de ahí. Vamos a declarar una variable, edad, que va a recibir la lectura del usuario. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprobar que si la edad es menor, bueno. ¿Cuál podríamos considerar la edad mínima? Como mejores prácticas para declarar variables que son, perdón, para declarar valores finales, es recomendable utilizar la siguiente nomenclatura. Final int, edad máxima, vamos a llamarlo así. Igual. Y pongamos que la edad máxima es 100 años. ¿Ok? Entonces, si la edad es menor que la edad máxima, repito, ¿por qué utilizar así y no directo cada 100? Porque quizás en las aplicaciones, cuando ustedes tengan que validar una y otra vez quizás el mismo valor, es recomendable tener una variable de tipo final, si es que esta no va a cambiar. Es por motivo de buenas prácticas. ¿Ok? Entonces, si la edad es menor a edad máxima, vamos a simplemente imprimir un mensaje. Vamos a llamarle acá. Bienvenido. Caso contrario, si la edad es mayor, vamos a lanzar una excepción. ¿Se recuerdan en el tutorial anterior cómo lanzábamos una excepción? Con la palabra reservada, con throw new. Y aquí hacemos referencia a la excepción que hemos creado. Excepción. Y de mensaje le indicamos lo siguiente. Podemos decirle edad no permitida o edad no correcta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me tira un error? Porque las excepciones tienen que ser capturadas, ¿se recuerdan? Tienen que ser capturadas en un bloque try catch. Para eso, definimos toda la lógica dentro del bloque try. Así. Y usamos un catch para atrapar la excepción. Aquí simplemente podríamos, como no tenemos una capa superior para lanzar la excepción, simplemente vamos a imprimir el mensaje de la excepción. ¿Ok? Probamos la aplicación y vemos que nos pide ingreses. Coloco la edad 20 y sale bienvenido. Vuelvo a correr la aplicación y si ingreso a la edad 200, me sale edad no permitida, edad no correcta. Esto es debido a que no cumplió, me lanzó la excepción. Esto puede haber también hecho de la siguiente manera. Puedo comentar el bloque try catch. Y simplemente aquí, en mi método, tengo que agregarle la palabra respectiva. La palabra salvada, throws, edad, exception. ¿Qué quiere decir? Que va a lanzar la excepción de la clase que está definiendo. Recuerden, la variable throws necesita estar al lado de una clase. Esto pueden revisarlo más en el tutorial anterior. Entonces, si tuviéramos un método en particular diferente al main, tendríamos que hacer lo mismo. Vamos a correr la aplicación y vemos lo siguiente. 200 y como no tengo un try catch que me está manejando esta excepción, vemos que la excepción es disparada simplemente y no manejada, dándome el mensaje que le hemos puesto aquí en el constructor. Ok, coders, recuerden, simplemente para definir nuestra excepción en particular, extendemos o le damos de la clase principal exception, donde le pasamos a su constructor un parámetro de tipo string. Y para invocar a esa excepción, simplemente tenemos que lanzarlas a través de la palabra throw y hacer una instancia de esta nueva clase. Ok, coders, si te gustó el tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte al canal en el botón de aquí abajo.